He aquí de vuelta con las eliminatorias sudamericanas, otro video donde vamos a analizar todo lo que pasó en la fecha, los goles quizá, los pocos goles que hubieron, las jugadas, los arqueros que estuvieron notables, y por supuesto esta fecha estuvo buenísima. Todo se ha definido en la última fecha, ya hay un eliminado, vamos a pasar a revisarlo después, y mucho más, mucho más que sucedió en la fecha, está imperdible. Vamos a ver los partidos y algunas cosas que les quiero mostrar. Démosle con el video. Bolivia vs Brasil, un duelo entre equipos que ya no se jugaban prácticamente nada, Brasil estaba listo en Rusia, Bolivia estaba eliminado. Pero el partido fue muy intenso, entretenido y con muchas llegadas, si bien las llegadas protagonizaron con más peligro para Brasil que para Bolivia, Bolivia estaba de local, todos sabemos que Bolivia es muy fuerte en la paz, y equipos históricamente como Brasil y Argentina les cuesta ir a jugar allá. Brasil viene en un nivel increíble, no se notó mucho la diferencia de altura, no fue el mismo Brasil de siempre, pero de igual forma complicó bastante a Bolivia, llegó mucho. Bolivia tuvo su oportunidad, tuvo un remate de lejos que le llegó al palo y estuvo cerca de entrar, era un golazo. Y más de alguna ocasión más, pero mucho más llegó Brasil. Brasil fue más determinante en el juego, dominó y atacó más. Pero hubo un jugador, un boliviano que tapó todo. Carlos Lampe tapó prácticamente todo lo que le tiraron. El resultado entre ambos tampoco modificaba mucho la tabla, ya que uno era el primer, el otro era el penúltimo, y lo que pasara ahí no pasaba nada en la tabla. La figura boliviana fue sin dudas Carlos Lampe, que para variar, tuvo un gran día, porque no le bastó con haber sido la figura, también se llevó un reconocimiento. O sea, Neymar le dio su camiseta, ya que se mandó un partidazo. Le tapó todo a Neymar. Jornada para el sueño del boliviano Lampe. Venezuela vs Uruguay. Otro vuelo que tampoco afectaba a los demás. Uruguay está con un pie en Rusia, ya aseguró el repechaje. Lo más seguro es que clasifique de forma directa, ya que los resultados se van a dar, y yo pienso al menos que Uruguay va de forma directa. Mientras que Venezuela en sus últimos partidos se ha recuperado un poco. Si bien ha empatado, pero como lo dije antes, lo dije hartas veces, Venezuela tiene un proceso de renovación del plantel. Está mezclando la juventud de su plantel con algo de experiencia que tiene. De una generación que viene para el próximo mundial, creo yo. Se la van a jugar ahí de verdad. El partido fue entretenido, hubo llegadas. Manejó más la... obviamente manejó mucho más Uruguay, que fue más protagonista. Venezuela también tuvo los suyos, tuvo remates. Los dos porteros estuvieron muy bien, muy sólidos, muy seguros. Pero destaco al arquero de Venezuela, Fariñes. Si es que no me equivoco se llama así. Tuvo una atajada notable. O sea, el arquero este es muy... Es un arquero con mucha proyección. Y él es parte del recambio de la nueva Venezuela. Una Venezuela que yo creo que en un par de años más, quizás dé la sorpresa en la eliminatoria. Quién sabe. Sigue demostrando que tiene un futuro increíble. Uruguay no pudo ganar. Está bien, no pudo ganar. Pero está muy cerca. No tiene presión encima. Y solo debe ganarle a Bolivia, empatar. Igual puede llegar. El partido se jugó en Venezuela. Ambos equipos nos dieron un muy buen partido y muy entretenido. Un gran encuentro. Argentina vs Perú. Quizás el duelo más importante de toda la fecha. El que más se esperaba. El duelo del que más se hablaba. En la previa, por supuesto. Que se jugaba la bombonera. Que ambos estaban complicados. Que ambos tenían que ganar. Muchas cosas. La obligación de ganar era de ambos. Porque ambos tenían que llegar al mundial. Y querían llegar mucho más tranquilos a la última fecha. Argentina llegó mucho más que Perú. Fue dueño de las ocasiones. Dueño del balón. De la posesión y todo eso. Perú se dedicó más a aguantar un poco a Argentina. Y salirle y atacarle y sorprenderla. Llegó algunas veces. Pero no complicó tanto como Argentina. Argentina complicó mucho más. Tuvo chances mucho más claras. Pues al mismo tiempo se jugaba el Chile-Ecuador. Y el Colombia-Paraguay. Dos partidos que eran de rivales directos. Así que estaban preocupando. A Perú y Argentina. Argentina llegaba y llegaba. Pero desperdiciaba las oportunidades. Messi tuvo oportunidades también. Pero no pudo. El arquero peruano Ganesi. Otro que también tuvo una jornada muy buena. Le atajó Bairas a Argentina. También tuvo un partidazo a la bombonera. No le pesó ni la camiseta. Ni mucho menos la presión delito del estadio. Para Perú es un punto ganado. Estamos muy claros. Para Argentina quizás no es un punto ganado. Ellos esperaban ganar sí o sí. Para llegar mucho más tranquilos contra Ecuador. Que es un rival difícil allá en la altura. Donde a ellos les ha costado mucho. Sería bastante difícil ver a Argentina fuera a un mundial. O sea. Históricamente Argentina es una selección de mundiales. Que siempre compite por mundiales. Y aparte que lleva varios años yendo de forma consecutiva. Por eso te pregunto. ¿Cómo te imaginas tú un mundial sin Messi y menos Argentina? ¿Cómo sería? Deja en los comentarios. Chile vs Ecuador. Un partido entre rivales directos. El que perdía se despedía de Rusia 2018 definitivamente. Chile salió de local buscando conseguir la victoria. Que los adelantara en la tabla. Mientras que Ecuador tenía que ganar sí o sí. Porque era el más complicado de la lucha. Estaba muy abajo. Chile al principio dominó un poco el partido. Fue protagonista. Tenía la pelota. Se generaba ocasiones. Igual Ecuador le complicaba bastante. Le salía a buscar a Chile. Pero bueno. Chile partió bien. El primer tiempo anotó el gol. Eduardo Vargas puso el 1-0. Y la confianza volvía en Chile. Esa que se había perdido un poco. Ya en el segundo tiempo. Principalmente en los últimos minutos. Chile empezó a perder la pelota. Empezó a desconcentrarse. Y ahí viene el gol de Ecuador. Que fue como un balde de agua fría para todo Chile. Que estaba de local ahí. Pero no quedaba ahí. Quedan 5 minutos del final. Luego de alguna falla de la defensa de Ecuador. Arturo Vidal roba la pelota. Le queda. El pase de Vidal le queda a Gutiérrez. Define fuerte. No va a matar. Y el rebote le queda justo a Alexis Sánchez. Para decretar el 2-1. Y marca y desata la locura. En el Monumental. Una fiesta en Chile. Que quedaría tercero. Siendo el gran ganador de la fecha. Eliminaría a Ecuador. Y quedaría tercero en la tabla. Debido a los resultados que se dieron en la fecha. Mientras que lamentablemente. Para el pueblo ecuatoriano. Ecuador quedaría eliminado. Junto a Venezuela y Bolivia. Colombia vs Paraguay. En este partido estuvo presente la sorpresa de la fecha. Colombia antes de empezar la fecha. Le bastaba un triunfo para estar en Rusia. Y contra Paraguay en casa. Partía bien. Un gol de Falcao. Un gran gol mejor dicho de Falcao. Ya acercaba aún más a Colombia al Mundial. Y hundía y a la vez eliminaba a los guaraníes. Colombia llegó. Y el portero Silva estuvo muy sólido. Para evitar algunas ocasiones. En los minutos finales Paraguay reaccionó. Nadie esperaba esto. Pero pasó. Empató el partido. Y ya en el 90. Ospina después de mucha complejidad con la pelota. Para despejarla. Es aprovechado por Paraguay. Y se lleva los 3 puntos. Pocos esperaban el resultado. El resultado se dio. Con esto Paraguay se mete en la pelea para clasificar. Colombia tiene que visitar para jugársela. Porque de verdad Colombia estaba muy cerca de llegar a Rusia. Sin preocupaciones. Pero desperdició una gran oportunidad. Y tendrá que ir a Perú. A Lima. A conseguir la clasificación. Deención. Repetłę. A menos. País. A menos. A CONSER. A menos. Pero no. Jeudi. También. Te succeeded. En. A geven. Para ya ir cerrando un poco el tema Recordar que los partidos se dan a la misma hora O sea, en simultáneo Brasil recibe a Chile Argentina visita a Ecuador Uruguay recibe a Bolivia Perú recibe a Colombia Y Venezuela visita a Paraguay No sé quién puede llegar al Mundial Pero yo creo que entre Brasil y Uruguay irán sí o sí Brasil ya está hace rato Pero Uruguay creo que es el que va a asegurar El tercero y el cuarto clasificado Se van a definir obviamente el día martes Al igual que el repechaje Destacar eso sí que esta fecha fue muy buena Hubo mucha tensión Fue muy sufrida Se guardaron lo mejor para el final Tendremos una fecha de infarto la que viene No descarto que la próxima fecha sea aún mejor Solo 6 goles se marcaron en esta fecha Lo cual hace entender que esta fue como la jornada de los porteros Donde hubo atajadas muy buenas Como les mostré hace un rato Este ya ha sido el video para hoy Espero que les haya gustado mucho Que le den su like para apoyar por supuesto el canal Y no olvides suscribirte si eres nuevo Si llegaste por alguna recomendación Aquí estás Este canal Eres bienvenido Bueno quiero dedicar esta última parte Principalmente A mis amigos A la gente que me ha apoyado desde siempre Que han sido los que me han ayudado Desde que comencé con esto Por allá cuando empecé con un video del pez O sea ya un año atrás Casi un año y dos meses más o menos De que empecé El Nico, el Iván, el Mati Pucha Me han aportado bastante O sea ustedes se han dado cuenta De algunas ideas que ustedes me dan Las pongo Y hay algunas ideas que son mías por supuesto Algunas no son mías Algunas vienen de ellos Ellos son los que me dan algunas ideas que yo las pongo Y siempre me va bien con su video O sea me han ayudado bastante Así que podríamos decir que el canal también Es parte de ellos Ellos son parte de este canal Al igual que todos ustedes Un saludo para todos ustedes cabros Cuídense Ya con esto me despido Les traeré un video sobre la última fecha Si o si Espero que esté ya el próximo viernes O el próximo sábado Así que adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chao chao